Vamos a seguir hablando precisamente de los socios del Partido Socialista, que también, del Podemos y de Sumar, que también son culpables de esta ley. Estamos hablando de la revuelta territorial contra la cúpula del PSOE. Dice, no tenéis narices de cambiarme la lista, dice la noticia. Dice, la Comisión Federal de Listas acogió el pasado viernes un auténtico incendio político en Ferraz, 70, tras 24 horas de goteo de nombres confirmando las listas del sabase que pueda y la sinjerencia de Moncloa y Ferraz para controlar el partido tras el 23J. La reunión en el cuartel general del PSOE que debía ratificar las listas territoriales en la víspera del Comité Federal se convirtió en una rebelión encascada de diferentes territorios. El motivo, los dedazos de última hora de la Dirección Federal y concretamente del ejecutor de las decisiones de Pedro Sánchez, su secretario de Organización, Santos Cerda. Según ha podido saber de Oye Tip, nada más comenzar la reunión, el secretario de Organización de Castilla-La Mancha y cabeza de lista por Toledo, Sergio Gutiérrez, se enteraba de que Ferraz le relegaba como número 2 de la lista por Toledo con la intención de buscarle cobijo a Milagros Tolón, la alcaldesa de Toledo de las dos últimas legislaturas que dejará de serlo el próximo 17 de junio. Un movimiento estratégico que entraña una enorme importancia, dado que se trata de la presidencia del Comité Federal, Afina Sánchez, la única autoridad en el PSOE en el caso de que una eventual derrota de 23J forzara a la constitución de una gestora para la convocatoria de un Congreso extraordinario. Pues ahí tenemos la lucha de poderes que tienen ya dentro del Partido Socialista. Pedro Sánchez está intentando controlar lo que pase después del 23 de julio y sobre todo que sus secuaces pues sigan de alguna forma en el partido y puedan seguir viviendo de la mamandurria pública, ¿no? Bueno, él ya se había hecho su Comité Federal, su Consejo Nacional, o sea, eso ya con cualquiera que hablaras de socialista de verdad, de toda la vida, digamos, del Antiguo Testamento, como decía aquel, te decía, pero bueno, olvídate, o sea, si es que ahí no hay quien levante la voz, ni hay quien diga nada, porque lo ha hecho a su imagen y semejanza, o sea, Pedro Sánchez hizo eso desde el minuto uno que volvió, porque sabe lo que pasaba, si no, que le echarían otra vez por la ventana y eso es lo que él hizo, se montó ahí sus chiringuitos para que no le toquen y mira lo que ha hecho. Por cierto, ¿dónde estaba Paje? Que no fue el sábado, pues si tienes tantas cosas que hablar y tantas cosas que decirle a Pedro Sánchez, vete al Comité Federal y cantaré las 40 y el Lambán igual, o sea, no, cobardes. Entonces, yo lo de la rebelión, no sé si la veremos antes de las elecciones o después, pero desde luego no va a venir ni del Comité Federal ni de nada de eso, porque los ha nombrado él a todos, si es que los ha nombrado él a todos.